Por lo tanto, el proceso para agregar varias canciones a la vez a la lista de reproducción de Spotify es bastante fácil y simple. Entonces, una vez que su aplicación Spotify esté abierta, simplemente vaya a sus bibliotecas para que pueda ver las bibliotecas en la parte inferior de su biblioteca. Toque esto y una vez que esté aquí, debe aplicar el filtro de listas de reproducción para abrir todas sus listas de reproducción. Así que aquí tenemos todas las listas de reproducción. Simplemente vaya y abra cualquier lista de reproducción a la que desee agregar varias canciones a la vez. Toque este y una vez que la lista de reproducción esté abierta, simplemente vaya y toque agregar canciones. Así que puedes ver agregar canciones aquí. Ahora aquí se le sugerirán algunas canciones. También puedes buscar cualquiera de las canciones. Lo que puedes hacer es deslizar hacia la izquierda también para poder ver otras categorías u otras canciones sugeridas y si quieres agregar alguna canción, por ejemplo, voy con la búsqueda y aquí puedes ver las múltiples canciones. Por lo tanto, simplemente puede agregar varias canciones, simplemente tocando más podrá agregar varias canciones y una vez que haya agregado una canción, simplemente puede ir y verlas todas aquí. Así que espero que al hacerlo puedas agregar varias canciones a la vez en la lista de reproducción de Spotify. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias.